A ver, hoy... sí, nos toca. Vamos a sacar los cubos. Cuando salimos de clase vamos a mirar una ficha donde pone los días que nos toca trabajar y sacamos los cubos a los puntos de recogida. Ahí pues durante el recreo echan trozos de fruta, pieles... Una vez que están los cubos llenos, se mezclan y se pesan para saber cuánta materia orgánica hay. 520. Vale. Posteriormente se depositan en la compostera. Está muy bien porque así podemos reducir los desechos que se producen en el instituto y ayudamos también, como aquí estamos en la montaña, pues no nos gusta ver plásticos y cosas así por cuando vamos a dar algún paseo y así. Entonces está muy bien. Esta idea surgió desde el Departamento de Biología de este Instituto de Castejón de Sos, donde ya se trabajaba con los envases y el papel, pero querían dar un paso más. Nos sorprendió la cantidad de voluntarios que hubo. De hecho, pensábamos que contaríamos con cuatro o cinco voluntarios y son decenas dentro del centro. Y realmente pues yo veo que se hace con entusiasmo. Hay alguno que se olvida el día que tiene que hacerlo, pero siempre hay otro que lo suple. Y me parece que estamos convencidos de que va a tener influencia en sus casas y en el valle porque se habla de eso y porque ven cada día cómo se recogen los residuos orgánicos. Así lo corrobora los propios alumnos, que ya lo están aplicando en sus propias casas. Nosotras tenemos un jardín, cogemos todos los desechos orgánicos y los ponemos en un montón donde allí ya se va haciendo tierra poco a poco. También está funcionando que el año que viene este proyecto se aplicará también a primaria y se intentará eliminar todos los residuos que no sean reciclables en el Instituto.